¿Qué es la Diplomatura en Planificación de Gestión de Residuos? Estamos muy contentos porque lanzamos desde el OPDES junto con la Universidad Nacional de San Martín la Diplomatura en Planificación de Gestión de Residuos dirigida 100% a agentes municipales. La estamos llevando adelante para fortalecer las capacidades de los municipios para llevar adelante sus planes GIRSU. Es algo fundamental en la articulación entre el municipio y la provincia tener políticas públicas en gestión de residuos que estén coordinadas. Y muchas veces los municipios necesitan de eso, de cierta capacitación y asesoramiento técnico que buscamos darle a través de esta diplomatura. Hicimos esta propuesta a partir de nuestra Escuela de Política y Gobierno, una unidad académica de la universidad que se especializa en definición de políticas públicas y en la aplicación de esas políticas públicas junto con la OPDES y el SEAMSE intentamos sensibilizar y formar a quienes son responsables de la gestión de los residuos urbanos en los entornos locales. Lo hacemos concibiendo la generación y transmisión del conocimiento como el ejercicio de una autonomía responsable. Una autonomía que se construye en relación al diálogo con los distintos estratos de la vida, de la sociedad, de la cultura, de la historia que tiene y tratando de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Quiero agradecer al OPDES que nos dé esta oportunidad a los municipios de poder participar y estar presentes en esta diplomatura. Estamos en este momento en Ensenada viendo la planta de MTB, que es una de las plantas que están empezando a funcionar, del SEAMSE, acá en la zona de La Plata. Es una tecnología muy nueva, nosotros desde los municipios nos interesa participar y estar, y por eso también agradecemos a los PDES, que nos muestran hacia dónde tenemos que apuntar y cuál es el camino que tenemos que recorrer para hacer una buena gestión de los residuos. Es muy interesante visitar las plantas que muchas veces vemos en manuales o vemos en videos, poder verlas en persona y corroborar cómo están trabajando. Nos permite poder ver las ventajas de cada tecnología y ver cómo orientarnos en nuestro municipio. Siempre es bueno, no solamente la parte teórica, sino estar conociendo cómo es la realidad del día a día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.